Incluso en las bodas, ya después de la comida, sale todo el mundo a zapatear. Ahora también queremos traerle gracias a un maestro de aquí, de aquí cerca de aquí, de Chihuahua Tamirano. Le hemos tocado, él estuvo en Moreira bailando y baila muy bien nuestro vecino y le damos gracias porque nos quiso apoyar aquí para presentar la danza y los viejitos con él precisamente, para que vean ustedes la danza. Gracias. 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 Gracias.